Guadalupe Correa Cabrera, el caso de Nuevo Laredo que sucede como en tantos otros casos delicados, que el tiempo va pasando, llega un nuevo escándalo y se olvida el anterior y se va olvidando, pero queda todavía pues el tema de los cinco jóvenes asesinados, ejecutados en Nuevo Laredo. Y hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, pues no sé cuál sea tu opinión, que es la que pedimos, pero pues plantea el hecho de, se centra en el personal, en los cabos, en el personal de tropa y no en la cadena de mando. ¿Qué opinas sobre este hecho, esta resolución de la CNDH, Guadalupe? Sí, es muy interesante porque también, pues, este, recientemente, el día de ayer también se anunció la captura de policías en el caso de los 43 estudiantes de la Roma Rora de la Yotzinapa. Y bueno, en este caso, creo que yo concuerdo con lo que dice Raimundo Ramos, ¿no? Raimundo Ramos es un personaje, pues, muy interesante. Algunos dicen algunas cosas de él y lo vinculan a algunos grupos del crimen organizado, que yo no tengo absolutamente ninguna prueba de lo que se dice de él. Lo que sí sé es que él ha estado acompañando a las familias, especialmente, obviamente, en su ciudad de Nuevo Laredo, a las familias de las víctimas que han sido desaparecidas de forma forzada. Y bueno, obviamente, han tenido un, este, pues, han tenido estas experiencias con las autoridades, ¿no? Es muy interesante el trabajo que ha hecho Raimundo Ramos. Y en este sentido, él habla, desde el principio, de qué pasa con esta cadena de mando. Creo que la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una comisión, un organismo autónomo, que, pues, ha tenido desde el inicio fuertes críticas, ¿no? Por la falta, quizás, de autonomía, lo que se ha dicho, y realmente por un trabajo, pues, no muy arduo en este sentido, ¿no? En un país donde desaparecen personas, este, de manera constante, donde las personas son asesinadas, donde hay todavía una serie de problemas en este sentido, pues, sí, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha tenido un papel importante. Y bueno, esta recomendación, pues, sí reconoce que, precisamente, lo que nosotros estuvimos platicando de entrada, ¿no? Se tiene que hacer una investigación. No podemos asumir que estos jóvenes, este, fueron, fueron acribillados, fueron asesinados por parte de las fuerzas del orden y de las, de las muertes, de los militares, ¿no? De las fuerzas armadas, simplemente porque estaban en algo, en algo turbio. En este caso, parece ser que no, se emite una recomendación, pero parece ser, de acuerdo a esta recomendación, que, pues, actuaron este personal de las fuerzas armadas sin ninguna instrucción. No había una orden de un superior. Me parece un poco, este, digamos, apresurada esta recomendación para que, para dar un carpetazo, vamos, ¿no? Este, conociendo cómo funcionan las fuerzas armadas, creo que es difícil entender que nadie hubiera sabido y o no lo tenían que comentar a nadie lo que estaba a punto de suceder. Como funcionan las fuerzas armadas de una forma tan jerárquica, no se puede pensar esto, ¿no? Este, como si ellos actuaran de una forma independiente. Entonces, creo que lo que dice Raimundo Ramos es muy pertinente, lo que todos pensamos, lo que, lo que, lo que también sucede, ¿no? Con este arresto de estos policías pareciera ser que son chivos expiatorios. No, no estoy diciendo que en este caso haya sido, este, cierto esto, ¿no? Pero, bueno, como que se quiere dar carpetazo y no se quiere, este, abrir esta cloaca que, que, bueno, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes fueron los responsables de, de lo que sucedió en Ayotzinapa, no? Este, y solamente unos policías, pues, no se puede creer. En este caso, tampoco se puede creer que se hizo esto por algunos elementos de las fuerzas armadas sin tener una instrucción o sin haber comunicado esto a sus superiores. Bien, Guadalupe, gracias. Gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas con estos casos en los cuales las decisiones van a niveles menores? Es decir, en el caso de Nuevo Laredo, la CNDH dice al, al personal de tropa y no a la cadena de mando, no al capitán a mando de, al mando de esa operación de aquel día en Nuevo Laredo. Y en Ayotzinapa, pues, igual, se anularon las órdenes de aprehensión contra 21 personas, entre ellas 16 militares, se anularon, y bueno, ahora se anuncia como un avance que lo puede ser la detención de algunos cuantos policías municipales, pero pareciera que en los altos mandos no hay mucha intención de llegar a ellos. Ricardo, tu opinión, por favor. Sí, Julio. La recomendación a mí me dice que, bueno, es incompleta, parcial, y no obedece más que a los intereses políticos de la comisión, con una clara postura de, pues, proteger hasta donde más se puede, a los mandos superiores de la Secretaría de la Defensa que estarían implicados en la emisión de órdenes de este tipo, podríamos llamar hasta criminales. El informe, la recomendación, pues, da cuenta por sí solo, por los propios testimonios de los militares, que en realidad, pues, lo que hubo ahí ese día, en Nuevo Laredo, fue una masacre. Los propios militares reconocen que dispararon, se contabilizaron algo así como 117 disparos, con armas de alto poder, contra un grupo de personas, cinco, que ni siquiera les dispararon, como originalmente había dicho, se había planteado en el comunicado de la Sedena, que, bueno, pues, obviamente quedó en entredicho después del reconocimiento de Encinas, es decir, que eso había tratado de una masacre. Digamos que hasta ahí se esperaba que ya a partir del reconocimiento de que hubo un exceso en el uso de la fuerza, que transgredió todos los límites y los protocolos, pues, se esperaba una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fondo. Y por lo que vemos esto, pues, pareciera que es la política, la política que está marcando el actual régimen, de mantener intocados a los mandos altos de la Sedena, que se puedan ver implicados en acciones como estas. Es decir, todo queda a nivel de tropa. Esto que planteó Guadalupe, las aseveraciones del señor Ramos, allá en Nuevo Laredo, en efecto, queda en evidencia que los militares actuaron solo, por su propia cuenta, y que tal pareciera que no recibieron ninguna orden superior de disparar. Sin embargo, sí me llama la atención que la recomendación, pues, le plantea a la Sedena, revisar sus estrategias de adiestramiento, sobre todo en este sentido de en qué momento disparar, en qué momento no, qué está fallando dentro de la Sedena, porque, bueno, no es el primer caso que conocemos. Pero sin duda que hay algunos protocolos que se están violando, sobre todo ya en tareas de campo, como es el caso que vimos en Nuevo Laredo. Ahora, me parece que sale barato para la Sedena solamente procesar a algunos mandos de menor rango, y que quede impune, pues, la participación de altos niveles de la Sedena, que, bueno, como se puede inferir, pues, quedan allí entre la neblina, encubiertos, envueltos en la impunidad. Bueno, bien, Ricardo. Laura Sánchez Ley, ¿qué opinas de este tema, de la resolución, de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el encubrimiento o no, si hay intención de dar carpetazo en este tema, lo de Ayotzinapa y las nuevas detenciones que se han anunciado? Laura, por favor. Claro, mira, Julio, si bien coincido totalmente con mis colegas, con Ricardo y con Guadalupe, que, pues, parecería una recomendación muy por encimita, ¿no? Que aborda, básicamente, a los responsables evidentes. Me parece muy interesante, y creo que sí marca un precedente. Evidentemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se cura un poquito en salud, sobre todo con todos estos grupos que han dicho, pues, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está al servicio del gobierno federal. Sin embargo, pues, sí me parece, como te comentaba, que marca un precedente, porque, mira, haciendo una revisión de cuántas recomendaciones ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio contra la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos hablando que solamente ha emitido 13 recomendaciones. Sin embargo, son recomendaciones, pues, vamos a decirlo de esta manera, súper like, ¿no? Realmente son por casos, pues, muy sencillos, detenciones en la calle, detenciones en retenes, ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, esta recomendación, pues, sí aborda un tema, pues, súper importante, ¿no? Te digo, 13 recomendaciones nada más. La anterior a esta fue la que se emite justamente en el municipio de, en un municipio, no recuerdo ahora en este momento, pero de Michoacán, de una mujer que señala, pues, que básicamente sufrió abuso sexual por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando iba caminando con sus dos niños pequeños, ¿no? Esa era la gran recomendación, que no tiene nivel de comparación sin tratar de hacer menos ninguno de los casos, ¿no? Entonces, me parece interesante esto. Una cosa que puedes tú ver en esta recomendación, para quien no ha tenido oportunidad de leerla, y me parece súper interesante, pues, es que dejen evidencia realmente, y recuerda a muchas de estas recomendaciones que se suscitaron durante el sexenio de Felipe Calderón, y que, bueno, parecen sacada de la imaginación, y ahora justamente vamos a entrar en el tema de Colosio, pero yo recuerdo mucho en el tema de Colosio, que cuando tú leías la declaración de por qué habían torturado a Tom Cortés, una de las personas decía que porque había soñado que había visto, que lo había visto disparar, o sea, lo vio en un sueño disparar. En esta recomendación, específicamente en uno de los puntos que a mí me parece súper interesante, que es el punto 61, para quien tenga oportunidad de leerla con mucho detalle después, es que dice que cuando se apagan las luces de este vehículo donde mueren, pues, estas personas en Tamaulipas, ve una silueta, una silueta en las sombras, que probablemente iba a disparar hacia la unidad oficial en la cual venía a bordo. Eso justifica, pues, que los elementos dispararan en una ocasión 15 veces, 20 veces, y en otra 30 veces, según dice la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, me parece súper interesante, te digo, a mí sí me parece un precedente, sobre todo porque también nos permite, pues, empezar a saber por dónde viene la investigación judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide más de 10, digamos, pruebas que se están analizando en este momento en la fiscalía, tanto en la federal como en la estatal, lo que nos permite ver quiénes están declarando en este momento, qué es realmente la evidencia que tienen en contra de esos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, por ese lado, me parece interesante cómo han tratado de reconstruir, te digo, a mí me parece más un documento que si bien se exculpa totalmente a la cadena de mando y no sabemos bien cómo viene la cadena de mando, pues, sí nos permite entender cómo se llevaron a cabo los hechos y sobre todo por dónde viene la mano en la investigación y la cerración del ejército, Julio. Nos dice que los elementos se negaron a declarar ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la prisión militar, lo que también nos habla que se viene un caso muy parecido al caso de Yotzinapa que hasta el momento los militares se han negado totalmente en sus declaraciones ministeriales. Sí.